Para mí ser periodista es buscar la forma de transformar a la sociedad en la socialización de la información. Periodista, periodista, ¿qué es un periodista? Y me parece que ser periodista es tener pasión por la verdad y sobre todo por descubrir quién intenta ocultarla. Para mí un periodista es en primer lugar por la Argentina de este momento una persona valiente porque ejercer el periodismo en la Argentina hoy es una profesión de riesgo. Nunca nos gusta mucho decir que somos periodistas en el sentido de que hoy en día la palabra periodista está muy ligada a la mentira como por ejemplo que Clarín está, Clarín o TN se definen como periodistas independientes. Nosotros llamamos comunicadores y comunicadoras populares. Quien nace desde la base, quienes están haciendo con la experiencia, a partir de su propia experiencia, la comunicación con una intencionalidad clara. No nos gusta mucho el término periodista o periodismo que es algo que vemos que entró en crisis de un tiempo a esta parte y donde se ponen los periodistas por encima de las historias. Pero para hacer comunicación popular vos tenés que empujar y construir desde el lugar en el que estés, así sea Buenos Aires, La Plata o el Valle de Calamuchita. Nosotros estudiamos una carrera en la cual dijimos para ser parte de este sistema periodístico, de los grandes medios en los cuales te dicen qué hacer, qué escribir o con qué delineamientos, es como que todos estamos de acuerdo en que no queríamos hacer eso. Entonces dijimos vamos a un medio propio en el cual nosotros por lo menos contemos lo que nos interesa a nosotros y a partir de eso veremos si le interesa a alguien más. Vamos no es solo una revista, sino que es lo que te mencionaba, una cátedra, una radio, un bar, una librería, que son todos los lugares que nosotros creamos para poder seguir viviendo de la comunicación. La realización de comunicación popular es una forma de pelear por un modelo de comunicación que esté regido por la posibilidad de que vos te informes en relación a tus verdaderos intereses y no a los de los que hacen negocios con la comunicación. Somos lo que somos, sujetos productivos, económicos y también políticos y por eso nos empezamos a constituir en toda la provincia. Y a través de las herramientas o de las radios comunicadoras y de las revistas, boletines que hemos podido realizar, empezar a contar qué es lo que hacemos. Cualquiera de nosotros puede tener un canal en YouTube. El tema es, ¿quién me va a escuchar? ¿Quién me va a ver? ¿Qué es el problema? Que tienen los medios llamados, comunitarios, alternativos, populares, derivados de la ley de medios, que prácticamente no tienen audiencia o tienen una audiencia muy específica y ellos mismos lo discuten. No veo que constituyan un fenómeno. Creo que son productos muy interesantes. Creo que son medios muy interesantes, aunque súper dependientes de vuelta de cómo generan ingresos. Nosotros somos periodistas dependientes de nuestras ideas y de nuestros referentes, si se quiere. Periodismo independiente en sí no existe, porque es independiente de qué. Nosotros sí somos independientes de algunas cosas, independientes del Estado, de las corporaciones, de las empresas, pero somos muy dependientes de nuestra ideología y de la manera que queremos llevar adelante la revista. Salimos en recontra plena crisis económica. Agosto de 2001, en diciembre estalló todo, pero venía de seis años de recesión, por lo menos, del país, en el cual, obviamente, para hacer inversiones o grandes planes a largo plazo no estaba la idea. Nosotros arrancamos haciendo una revista con un plazo de salir de agosto y pedirle plata adelantada a amigos y familiares para que nos paguen la revista, es decir, nos paguen los dos pesos de salir a la revista en su momento, hasta diciembre. Nuestro objetivo, claro, era hacer cinco números de entrada y ver qué pasaba. Por una decisión que será casualidad, dijimos, no, en enero y febrero, teníamos la seguridad, por lo poco que fuimos averiguando, de que las revistas no circulaban tanto, dijimos, salimos en diciembre y después volveremos en salida en marzo. Y en el medio de todo esto estalló la crisis de 2001. Y bueno, poco a poco aprendimos a hacer la revista, aprendimos a llamarla, aprendimos a escribir mejor, aprendimos a entender mejor cómo volcar nuestra idea, porque no es fácil cuando uno tiene un proyecto pensar lo que quiere y eso plasmarlo en la página. Con los años creo que fuimos mejorando y hoy en día la revista se parece mucho más a lo que nosotros queríamos hacer de los primeros años que eran como bosquejos, ideas, ocurrencias que iban saliendo y que, bueno, se fueron plasmando con el tiempo y hoy en día tiene un desarrollo que, bueno, no resulta interesante. Considero que también todos estos años se caricaturizó un poco la expresión periodismo independiente porque era la utilizada por el grupo Clarín y justamente periodismo independiente se volvió sinónimo de periodismo opositor y ante la existencia supuesta de periodismo opositor se creó el periodismo militante. Entonces, yo, periodista profesional. El periodismo, digamos, independiente es el periodismo independiente de, bueno, independiente de qué, de los actores económicos y de los actores del Estado también. No usamos tanto independiente, se ha convertido en un cliché, tampoco alternativos, pero sí nos interesa la palabra autogestivo para pensar la gestión de un medio, la gestión de un medio de comunicación como la verdadera forma y el verdadero paso hacia la independencia del medio de comunicación. Después tienen la experiencia de MU, que es del Centro Cultural La Vaca, que es muy interesante, más allá de la revista como centro cultural y como fenómeno autogestivo surgido de la crisis, sí, en ese caso, de 2001-2002. Tiene un centro cultural, tiene una cátedra libre de comunicación, que es cierto que en el caso de la revista MU, ha planteado algunos temas de agenda que por ahí los grandes medios no han tomado, aunque a veces han tenido que seguirlas, en ese sentido son interesantes también. Nosotros no decimos que somos opositores ni alternativos, porque justamente no nos ponemos en referencia a nuestro trabajo, a otro periodismo. Sí, a la calle, a la gente, a los temas que sentimos que cuentan nuevos paradigmas de entender la política, la economía, cómo pueden ser las fárricas recuperadas. Una cooperativa de comunicación como la Vaca está inspirada en ese tipo de movimientos que no son periodísticos y que tampoco tienen que ver con periodistas que arrastran lectores de sus años de medios comerciales, sino de empezar de cero y mediante un proceso de organización distinto a cómo se organizan los medios, donde no hay empresarios, donde no hay un capital inicial más que el tiempo. Requería que la gente que esté apostando a la creación de esto esté trabajando paralelamente a otras cuestiones, cada vez menos. Hoy por suerte somos 16 familias que vivimos de esto, con economías chicas, con las debilidades que tienen, las fragilidades que tienen estos proyectos. Farco es el foro argentino de radios comunitarias, es una red de radios gestionadas por organizaciones sociales, asociaciones civiles, mutuales, cooperativas o fundaciones, que son las formas jurídicas con las que pueden actuar las organizaciones populares en este país. La fiesta de Radio Estación Sur estuvieron tocando las piñas y no paran, vuelven este viernes ahí en calle 12, entre 41 y 42. Y que se forma en una primera instancia la defensiva. Acá había una ley desde la dictadura militar que decía que solo podían gestionar licencias de medios audiovisuales y radiales, personas físicas o comerciales. Es decir, no estaba contemplada la posibilidad de llevar adelante una comunicación desde una organización sin fines de lucha. Nuestra ley por una comunicación democrática ha planteado una bisagra muy clara con respecto a que la información no es una mercancía, sino que es un derecho humano, con respecto a que la comunicación no es un negocio, sino que es una actividad de interés público y que es absolutamente trascendente para la democracia. Se ha hablado mucho de la adecuación y eso también lo que te marca es una agenda concentrada comunicacional, porque evidentemente la adecuación a quien más le preocupaba era el grupo de mayor concentración comunicacional. Entonces es de lo que más se ha hablado. Este viernes, entonces, libre y gratuitos, puntuales, Atomix, vamos a escuchar... Se empieza a trabajar en dos aspectos. El desarrollo de estrategias de vinculación y de comunicación en red, de estrategias comunes, digamos, que tienen que ver con la agenda social de las radios, con los objetivos y con la posibilidad de llevar adelante distintas iniciativas, y la batalla por lo que en aquel momento se denominaba como ley de radiodifusión de la democracia. Y donde se sintetizó en 21 puntos lo que se consideraba que tenía que ser el eje de una legislación. Queríamos discutir todo, la distribución del espectro y la distribución de la comunicación en más manos. Queríamos hablar de medios comunitarios, pero también queríamos que hubiera límites a la concentración de los medios en manos privadas. Queríamos hablar de cuál era el rol que tenían que tener los medios públicos. Queríamos hablar de la necesidad de que existan organismos de regulación y de control por parte de los usuarios, de los oyentes. Sobre todo a partir del año 2008 toma un impulso muy importante y se transforma en lo que es la ley de servicios de comunicación audiovisual que hoy rige. Es importante en toda democracia que los medios de comunicación tengan igualdad de oportunidades para disponer de los medios de comunicación. Y no significa que una empresa, porque es grande y puede sostener determinada cantidad de medios, tenga más derecho que una radio comunitaria o que un conjunto de personas que decide en cualquier lugar del país emitir a través de una radio. Entonces la base de la ley tiene que ser la igualdad y hay que generar igualdad de oportunidades para todos. Eso no ha sucedido con la ley de medios, no estaba pensada para eso, no se aplicó y hoy lo único que se consolida en la Argentina son grandes monopolios. Ese era como un agregado que tomaron de los demás proyectos para que determinado grupo de diputados y senadores lo votara, pero jamás hubo una decisión política, luego de sancionar a la ley, de avanzar en el cumplimiento de ese artículo. Y es lamentable. La ley lo que dice es que el 33% del espectro tiene que estar reservado para organizaciones sin fines de lucro. La ley fue aprobada hace casi 6 años y eso está muy lejos de ser alcanzado y es un abismo que produce mucho malestar en el sector de organizaciones sin fines de lucro que dicen, loco, al final a nosotros nos utilizaron para dar una pelea contra un grupo multimedia concentrado como hace el grupo Clarín y finalmente ahora somos convidados de piedra porque no nos habilitan a concretar lo que la ley dice que hay que concretar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pueblito Lejano, esto es lo que es la 88.7 FM del Monte, en el programa de la música y deporte. Quienes hablan, Darío, en operaciones locuciones, estamos en este día lunes, ¿no? Para ponerle el ritmo del chamamé. Por acá, por el programa de la 88.7, así nosotros empezamos nuestra alegría para todos los amigos que están prendidos a este programa, así nosotros les ponemos la noche. Aquí en Santiago del Estero, el MOCASE, Movimiento Campesino de Santiago del Estero, nacido en el año 90, a raíz de un poco de los conflictos de tierra que hay en las comunidades campesinas, indígenas, con supuestos dueños de las mismas, empresarios que vienen de distintas provincias, a reclamar con títulos sobre la posesión donde desde generaciones han vivido muchas familias produciendo, creando. Y bueno, el movimiento trabaja en distintas áreas, tiene área de formación, área de producción, de salud, y la de tierra, y está la de comunicación. La comunicación para, desde el inicio en el movimiento, ha sido uno de los ejes transversales para no solo difundir la lucha, sino como parte de un plan y estrategia de la lucha política del movimiento. En el 2000 empezamos a realizar talleres de formación para instalar lo que era un proyecto de 7 FM en la provincia, gestionadas y sostenidas por mismos compañeros, compañeras y más la juventud de la organización. Son diferentes a los otros medios de comunicación, del hecho de la programación que se pasa, de la música que se pasa, que es más local, las noticias locales, digamos, y las cosas de los derechos que se están implementando, el derecho a la tierra, o en el derecho a la educación, a la salud, que son cosas que se abren en un espacio también a la gente, que venga a contar sus problemas. Eso es lo que buscamos como organización, más allá de las noticias que se pasen, pero queremos que la radio sea una escuela que da toda la comunidad, no solamente el locutor o el operador, sino toda la comunidad pueda venir a un espacio a ser parte de esa programación. Un medio autogestionado en principio tiene que ver con que el medio de por sí tiene que tener las alternativas y las ideas para poder llevar adelante el producto. En nuestro caso la autogestión significa que nosotros nos encargamos de producir las notas, diagramarlas, posteriormente distribuirlas, cobrar el dinero para poder pagar la imprenta y así seguir una rueda que hace de que la revista, cada vez que sale, tenga una manera de recuperar esa inversión y posteriormente podamos sacar la edición siguiente. Distintas alternativas que fuimos buscando durante todos estos años, se llama la venta de revista, editamos libros, editamos ediciones especiales, recorremos ferias de libros del país, nos montamos en actividades políticas, artísticas, con nuestras publicaciones para que podamos juntar el dinero para las próximas ediciones, sean de libros o de revistas. Nosotros entendemos que la independencia de contenido y la independencia de pensamiento también tiene que ver con quién te puede dar también o la ayuda. La asignación de pauta oficial es algo que no tiene, no es que es algo público, que se sabe cómo se accede, con lo cual nosotros no queremos participar de ese sorteo a dedo que se armaba a partir de los funcionarios. Y a partir de la crítica que tenemos nosotros en la revista decidimos que no podemos estar criticando un Estado y a la vez ser parte porque nos brinda la plata para salir. Recibimos publicidad oficial que hemos sabido conseguir peleando los medios gráficos independientes, no están contemplados en el reparto de la pauta publicitaria como sí lo están los grandes medios comerciales. Lo que hicimos para conseguir la pauta publicitaria es unirnos junto a distintos medios independientes, conformamos una asociación que se llama Aresia, a través de la cual impulsamos los problemas que tenemos todos y que en vez de enfrentar individualmente y de ir a tocar la puerta al Estado cada uno, lo que planteamos fue una pauta colectiva en la cual todos los medios integrados a Aresia puedan acceder a esa pauta. Tenemos pauta oficial en ese sentido del Estado y también de muchas universidades provinciales que también son estatales, municipales, y lo que pedimos es justamente, al igual que los grandes medios comerciales, sea por ley, que no dependa de un gobierno, sino de una ley que ilumine a todos los medios por igual. Nosotros no recibimos ayuda por parte de los gobiernos, nosotros conquistamos políticas públicas, conquistamos una ley de la cual fuimos corredactores que dice que el 10% de la recaudación del impuesto que pagan todos los medios, desde Clarín hasta Radio Estación Sur, tiene que ir a un fondo para el desarrollo de proyectos de comunicación comunitaria, eso lo dice la ley, y esos fondos son concursables. Evidentemente, si nosotros hubiéramos querido hacer plata, nos hubiéramos dedicado a otra cosa, porque estos espacios aduras penas y generan fuentes de trabajo. No es, por ejemplo, el caso de esta radio, todos laburamos de otra cosa, vivimos de otra cosa, y a veces funciona como un segundo laburo en términos individuales del equipo, y a veces ni siquiera eso. Pero creemos que es a lo que hay que aspirar, sí, que estos medios tienen que ser sustentables, y tienen que poder generar fuentes de trabajo, y se tiene que poder vivir de esto con un salario. Ahora, plata no vamos a hacer nunca. Hablamos de periodismo sin patrón, pero sí que tiene que haber patrones, digamos, de organización y una dinámica grupal, que por ahí no tiene que ver con la jerarquía, pero sí con que en un momento a la revista hay que poner un título, y al título le va a escribir una persona. En el país, en toda América Latina, uno de los grandes negocios es el tema de la comunicación, y la comunicación no puede ser que siga concentrada. Otra comunicación es posible, otra comunicación estamos haciendo, y otra comunicación que es una comunicación transformadora, liberadora, y una comunicación desde los pueblos, por sus identidades, por su propia voz también, y junto a muchas voces. y más que otro mundo posible, se está mirando y se está viendo que es posible romper con una hegemonía de una vista o una visión sobre una forma de hacer el mundo. y más que otro mundo posible, y más que otro mundo posible, Gracias por ver el video